... ...nos encontramos en el antiguo panteón de Canónigos... ...de la Catedral de Jaén... ...una de las zonas que primero construyó Andrés de Vandelvira... ...el escudo del obispo don Diego Tavera... ...que campea flamante sobre la portada renacentista... ...nos indica la fecha de construcción... ...este obispo fue prelado jiennense de 1555 a 1560... ...aquí construyó Andrés de Vandelvira tres espacios... ...el primero en el que nos encontramos... ...que mide cinco metros y medio por ocho metros y medio... ...es una especie de vestíbulo... ...que da paso luego al siguiente espacio... ...que era propiamente la capilla... ...donde se celebraban los sufragios por los canónigos difuntos... ...que eran enterrados, eran sepultados justo en el tercer espacio... ...mucho más reducido... ...cuando en 1962 empezó a construirse... ...lo que entonces se denominó un museo de la catedral... ...los cuerpos de los prebendados catedralicios... ...fueron exhumados y llevados al cementerio... ...de San Ufrasio de nuestra capital... ...precisamente en ese año 1962... ...se inauguró el museo que fue profundamente reestructurado... ...el año 2000... ...con un discurso expositivo... ...basado en la historia de la salvación... ...a través de los libros corales que se pueden observar... ...de las piezas de orfebrería, de los textiles... ...de los ornamentos, de las esculturas y de los cuadros... ...el visitante puede hacer todo un recorrido... ...por la historia de la salvación... ...que concluye finalmente... ...en la última zona... ...donde está justo la orfebrería... ...que atesora la catedral de Jaén... ...en definitiva esa historia de la salvación... ...tiene un hilo constructor que es... ...la oferta de amistad que Dios hace... ...a la humanidad a través del misterio pascual de Jesucristo... ...de su muerte y de su resurrección... ...precisamente... ...en este lugar donde durante tantos siglos reposaron... ...esperando la resurrección futura... ...los cuerpos de los canónicos de la catedral de Jaén... ...esa referencia a la resurrección... ...quiere todavía un significado más pleno. Música 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 Música